Fuerte agarrón en el Congreso entre los senadores Álvaro Uribe y Carlos Fernando Galán. Este último puso sobre la mesa las irregularidades que se habrían venido cometiendo en el POT y aseguró que Tomás y Jerónimo, hijos del expresidente, pagaron una cifra muchísimo menor por un predio rural que fue modificado como un predio industrial. Uribe le respondió. Todo su debate fue para venir contra un tema juzgado. Ahora, los hijos míos no cometieron ningún atentado contra la ley ni contra la moral pública, ni son evasores de impuestos, ni negaron, ni hicieron ninguna manipulación allá. Y quiera que creanme, le he hablado no solamente como senador, sino como padre, que me he desvelado para que los hijos míos procedan honorablemente. Terminó el debate. Mi padre me enseñó lo mismo. Mi padre me enseñó una cosa importante. Digo, la política es incompatible con los negocios. No, señor, esos eran negocios lícitos. Esos eran negocios lícitos. Yo no soy negociante con el Estado de los negocios públicos. No, señor. Su padre nunca dejaba que el gobierno podía ser empresario. No sea mentiroso. No ha hecho negocio, presidente Uribe, mentiroso. Yo no hago negocios con el Estado. Yo no hago negocios con el Estado como no hace la familia Caldera. Para que venga a desprestigiar.